Avanzar más allá del fiesto que amargo tiene esta habitación Poder enfrentar el miedo cada mañana y buscar valor Levantar mi verdad y oscura que me tocó Dar vueltas eternas, cura herida, salir a Dios Si existía alguna opción Mantendría entonces la ilusión Se trata de hablar de enfrente de ganas de ser ya que estoy No puede ser de otro modo Correr, huir, correr, huir Correr, huir, correr, huir Imposible andar, los cabos sueltos no hay solución Recordarte amiga, tragar la náusea, salir a Dios Si existía alguna opción Mantendría entonces la ilusión Si existía alguna opción Mantendría la ilusión Ya me encantaría una vez de cambiar la historia Ya ves, lo puedes ver, para bien o mal lo sé No esperes nada más Yo no siento culpa Yo no siento culpa No puedes reconocer que la vida del cuento se va No pidas que te lo explique, yo sé lo que debo decir A veces no queda duda No tienes ninguna otra opción No puede ser de otro modo Ey, 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 ey Gracias.